Caballero, te habla Jay Alvarez y en este video te quiero hablar de una de mis casas favoritas Un perfume, una fragancia que está en mi top 5 y es de la casa de Chanel y es la de Blue de Chanel, como pueden ver, es una de mis favoritas Masculino, alfa, muy besarte, para citas, para el trabajo, si tienes un evento, si tienes una cita Si tienes una meeting, una junta en el trabajo, de liderazgo, lo que sea Muy elegante, muy masculina, muy, es un poquito polvorosa, un poquito se puede abrir la toronja ahí adentro Pero muy fresca, todavía sigue siendo una de mis favoritas Muchachos, pero si ustedes no pueden comprar esta por el momento, no se preocupen Vayan a mi canal, ahí tengo otros videos de clones, de alternativas del Blue Chanel Y son de la casa de Larmoff, una se llama Tag Him y la otra se llama Blue, no sé qué, no me acuerdo Pero es una botella azul Chequeen mi canal, ahí están abajo Y déjenme saber qué piensan ustedes de esta, si la han usado, si han usado la casa Larmoff, qué piensan ustedes Comenten, denle like y los veo hoy Pero vamos a ver qué dice alguien más A ver, la Carla les va a dar su opinión del Blue de Chanel, a ver qué piensan Primera reacción, primera reacción Muy masculino Muy masculino Elegante, fresco Fresco Para la oficina, para... Para la oficina Para la oficina Elegante Más como para si te vas a casar o... Super elegante Muy bonito Muy bonito Un poco cítrico Para el uso diario, no más para cintas Con para cintas, un evento o algo así Y no es para todos Ok caballeros, eso fue por el día de hoy, por este video De Blue de Chanel Déjenme saber qué piensan Los veo para el próximo video Gracias por el apoyo Gracias por ver Tomas el tiempo de ver este video Y dale like Y los veo en el próximo video Muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!